¿Estás cansado de hacer largas filas? TV Fuego tiene la solución para que no pierdas más el tiempo. Adherite ya al débito automático y obtené 20% de descuento por única vez en el abono del cable. Además, participá de importantes sorteos y grandes beneficios. Podés adherirte con Visa, Visa Electron, Mastercard, TDF, tarjeta fueguina, tarjeta naranja o caja de ahorro y cuenta corriente del Banco Tierra del Fuego. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos. Aplicable solo para clientes que adhieran a la factura TV Fuego al sistema de débito automático. Descuento solo por el primer mes.